La pasta es una fuente de mucha energía, tiene mucho potasio y fósforo, son bajos en grasas. Hay una dieta adecuada, creo que depende de cada persona. Yo sí recomendaría comer pasta todos los días, media vez sea una dieta balanceada y las porciones sean medidas, a menos que sea un plato fuerte. Sí se puede comer pastas en la noche y más si tiene algún evento grande o alguna actividad física, por lo mismo que tiene mucha energía. Muchos deportistas la comen antes y después del ejercicio. Yo diría una taza, entre una taza y una taza y media, combinada con otras verduras y su proteína siempre, verá, tratar de balancearlo. Y si va a consumirla como plato fuerte, tal vez pondría como dos tazas por plato, con una pechuga o con su salsa y que siempre lleve algún tipo de vegetal. Todos los alimentos siempre tienen una consecuencia si uno no tiene una dieta balanceada y no consume todo lo de la pirámide alimenticia, digamos. Las pastas, porque se digieren muy fácil, son muy buenas para personas con gastritis y úlceras y también para personas que tienen diabetes, porque el azúcar en la sangre no deja que suba tan rápido. Es lo que le guste a cada persona, pero a mí me gusta mucho la salsa roja, la salsa de tomate. Son más frescas y menos pesadas. Esas sí yo consumiría en la noche, ahora que son a base de crema, que también son bastante ricas, no las consumiría en la noche. La pasta se cocina al dente, nunca hay que sobrecocerla, jamás. Hasta en mala educación le diría a mi abuelita que es sobrecocer la pasta. Depende del tipo de pasta que esté cocinando, el tiempo que lleva de hervor y yo la refrigeraría de 3 a 4 días. No creo que valga la pena congelar pasta porque es algo tan fácil de hacer y tan fácil de preparar que no vale la pena. Si la sobrecocen, el almidón sale y pierde un montón de sus beneficios. Una pasta con salsa de tomates rostizados. Tienen que hervir el agua. Cuando ya esté hirviendo, dejan caer la pasta. Si es un espagueti, sería entre 4 a 5 minutos, dependiendo lo que diga o el tamaño de porción que estén utilizando. Y la salsa, yo rostizaría tomates de cocina con un poquito de azúcar y aceite de oliva, sal y pimienta en el horno. Y de ahí lo licuaría con una cebolla y ajo. Y la revolvería tal vez con arrugula fresca al final.